El Señor Hofmeister De acuerdo Cuando ella la toca es una pieza extrañamente emotiva ¿No cree? Sí Se ha ofrecido a dar clase a Otto Pronto tendrá a toda la familia bajo su supervisión Prefiero que deje su actual alojamiento y se mude aquí Uno, dos, tres, quietos ¡Se ha visto! ¿Qué absurda es esta mesa que nos separa? No podemos seguir haciendo esto ¿Haciendo qué? Mintiéndonos ¿Qué diablos estás imaginando? Los mexicanos quieren atraer inversiones europeas Nos abren las puertas Y usted es el único ¿Qué? Me envía dos años a México ¿Dos años? No No puedes No puedo vivir sin ti ¿Por qué no me lo dijiste? Hagamos un juramento los dos La promesa de amarnos Solo la pasión que asoma al abismo Podrá encender la llama de vuestra única verdad Solo aquel que renuncie a su yo por completo Será merecedor de un yo No puedo vivir sin ti ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo dijiste? No no Indigenous